En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos del número especial de Fast Company Innovation by Design 2021. Analizamos el fenómeno de crecimiento de adultos que viven sin pareja, una verdadera resignificación de la familia. Y te recomendamos Water Bear, un nuevo Netflix que habla sobre nuestro planeta. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Black por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana por Dixo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast en donde hablamos de creatividad, negocios, futuros, diseño, innovación, tecnología y algo más. Me encanta esa frase de algo más, porque siempre puede caber cualquier cosa en ese algo más. A mí no me gusta. Es como cuando vas a una telapalería de tornillos y algo más. Es como, ¿quieres algo más? ¿Vendes drogas? Muy bien. Bueno, como cada emisión me acompaña, como ya escucharon, John Black ya se entrometió aquí en mi conversación. ¿Cómo estás, John Black? Muy bien. Saludos a todos los que están escuchando esta edición de las Creative Talks Podcast. Por cierto, quiero hacer una anotación, porque nos escribió a través de Instagram una persona bastante impactada al enterarse de esta noticia, que si usted no se ha enterado, se la voy a decir, damita, caballero. Sí, John y yo somos pareja. Pero eso estaba muy claro. Pues al parecer no, John. No está del todo claro. O sea, pensaba que era como los Handsome Brothers. Ajá, como Pimpinela, ¿te acuerdas? ¿Qué tal tus referencias? Somos los Pimpinela de los podcast. No, pero pues sí, sí, aquí estamos y pues andamos aquí como partners. Somos socios, sí, socios de vida y socios de compañía. De hecho, en cada una de las sesiones que tenemos, académicas, conferencias, etcétera, siempre lo hemos como dejado como muy en la mesa. Pero bueno, ¿tú qué te sorprendiste? Surprise. Pues ahí está. Bueno, ahora, pues John, vamos a pasar al tema central. Vámonos de lleno porque está muy interesante y es mucho lo que hay que platicar. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Fer, como prometimos en la edición pasada, hay un número fascinante de la revista Fast Company que se publicó justamente para este mes, para octubre del 2021, que se llama Innovation by Design. Y a mí, sinceramente, me parece uno de los números más espectaculares que he leído de esta revista. Algo que ellos logran condensar y creo que es algo que nosotros siempre advertimos cada vez que hablamos sobre innovación o diseño de futuros, que una de las herramientas importantes que necesitas tener activo es esta consulta de señales. Y la consulta de señales generalmente las dan dos tipos de entidades. Por un lado, los científicos, la gente que está topándose con nuevas hipótesis y demostrarnos ciertas cosas, ciertas ideas que antes, la verdad, no estaban en el radar. O los startups, estas nuevas compañías de nueva generación, no necesariamente tecnológicas, pero actualmente han sido mucho más tecnológicas que nunca, que ponen una nueva hipótesis y empiezan a tener un tracking donde empiezan no solamente a probar su hipótesis como viable, sino a generar mercado. Lo que hace Fast Company es observar estas compañías y no solamente cualquier compañía, sino que esté plagado de un pensamiento de diseño, de una resolución de problemas y que todas estén ciertamente tocando desde la fibra la innovación del mundo. Al final fueron 599 ganadores. Este número es riqueza pura porque cada proyecto que viene en cada página necesitas estudiarlo, conocerlo, aprenderlo, odiarlo y ver qué contrasta contra ellos. Algo importante que tienen que saber es que también lanzaron un libro homónimo, es decir, se llama igual Innovation by Design, que está en Amazon para quien lo quiera comprar. Y lo que me gustó es que es tanto ya la información que Fast Company ha generado en los últimos 10 años bajo esta misma temática, porque este listado siempre lo está haciendo continuamente cada año. Y esto que vamos a hablar es un poco de ese resumen. La mayoría de estos proyectos que vamos a abordar no necesariamente son proyectos que nacieron en este año, sino que se han venido como cocinando a lo largo de los años. Por ejemplo, este primero del que vamos a hablar en la categoría de Equity Design, pues surge de datos que vienen desde el 2013. Es así yo. Así es. Y solo quiero poner la genética final de este número. Lo que Fast Company ha venido haciendo durante cada una de las ediciones, y de hecho Fer y yo hemos dicho muchas veces en este podcast que somos súper fan de este tipo de revistas, Wired, Fast Company, Inc. o Wallpaper, que son revistas que conservamos todavía en el mundo físico, Fast Company muestra cómo el diseño está jugando cada vez un papel mucho más proactivo en el cambio, en el posicionamiento del mundo, hacia un mundo o un contexto más equitativo, inclusivo, sustentable, colaborativo, en donde las personas, los seres humanos, están rediseñando los futuros, a volver a repensar el presente, a replantearlo y con ello redefiniéndolo. Creo que Innovation by Design en este número, Fer, y si te parece bien, comenzamos a repasar algunos de los highlights que nos llamaron totalmente la atención y que merecen los comentarios de esta edición del podcast. Vale, comencemos como están categorizados en la versión impresa, es decir, en la revista, sí, en la versión impresa, porque hay dos versiones. Tú puedes consultar en su página de internet y vas a encontrar un listado que tiene las categorías tradicionales, pero en la versión impresa tienen una mejor categorización que, bueno, desde mi perspectiva, porque habla totalmente del diseño. Entonces vamos a comenzar con Equity Design. A mí me ha sorprendido un proyecto, creo que el Equity es algo tremendamente importante, están buscando la equidad. Hay un proyecto que se llama Sunday to Sunday, que se basó en un estudio que se hizo en el 2013, un estudio de Yama Network, que trajo un dato para la gente de Estados Unidos. Casi el 40% de las mujeres con test negra en su piel evitaban el ejercicio, o sea, no hacían ejercicio, debido a la preocupación de sudar y que entonces sus peinados y las cualidades físicas de sus cabellos, que son totalmente distintos a la piel blanca, tenía un porcentaje en donde era mucho más húmedo. De hecho, el 36% se volvía mucho más húmedo y eso arruinaba el peinado o las cualidades de cabello. Es decir, hacer ejercicio hacía que se humedeciera tanto que era difícil que se secara. Algo así como tú me platicabas, Fer, con tu cabello rizado, que en las noches te cuesta mucho trabajo bañarte porque se humedece y dura muchas horas en secar. Este problema se dio cuenta en este estudio. Y entonces, King & Baisley, que es el creador de este Sunday to Sunday, él trabajaba para dos compañías en ciertos momentos. Fue el director de marketing para L'Oreal y también el brand manager para Procter & Gamble. Y entonces dijo, yo voy a trabajar en resolver este problema. Así que lanzó una serie de productos que se llama Sunday to Sunday, que justamente protegen a las actividades y cualidades físicas de la raza negra. Recuerda que no se dice raza negra porque todos somos de la misma raza, sino de las personas que son negras, que eso es lo correcto decir. Bueno, y ante esta situación, te das cuenta, y yo siempre lo he señalado en mis publicaciones en redes sociales, quien me sigue seguramente se ha topado con esto, sobre para quién diseñamos y cómo siempre estamos diseñando para las mismas personas, para la gente blanca, ¿no? Siempre el diseño en su gran mayoría tiene este tipo de sesgos. De hecho, esto que comentas, que no está en el listado, pero que sí lo quiero poner en la mesa porque tiene que ver con lo mismo, igual tiene que ver con personas negras. Hay una chica que se llama Shanae Donaldson, que ella vive en Montreal, y ella estaba trabajando en una agencia como ejecutiva de marketing, pero pues ella se sentía muy mal porque en su entorno de trabajo pues había mucha agresividad, mucha toxicidad, y ella de plano dijo, ya no quiero trabajar aquí, y se salió. Pero eso le trajo consecuencias como estrés postraumático, ansiedad, depresión. Entonces lo que ella hizo fue, ok, voy a buscar un terapeuta, y cuando comenzó a buscar un terapeuta que entendiera su situación como mujer negra en este lugar de trabajo, se topó con que no había terapeutas negros. Y eso fue para ella como, ¿qué está pasando? Porque cuando ella intentó ir a un terapeuta que era blanco, inclusive el terapeuta se aportó pasivo-agresivo con ella, porque él no era capaz de empatizar, porque obviamente por más que estudies, y sé que esto no debería ser porque la psicología en este caso debería ser objetiva, pues siempre hay un sesgo de la persona, sobre todo en la psicología, ¿no? Y este psicólogo no podía ponerse en sus zapatos, no podía ser empático, porque él no era una persona que había sufrido por ser negro, porque pues no lo era. Y esto que, a ver, de verdad a mí me parece impresionante, como no lo vemos, o sea, no lo vemos, y me incluyo, a veces tengo yo también estos sesgos, y trato de siempre estarme confrontando con ellos, de donde siempre diseñamos para las mismas personas, pensando en que todos somos de las mismas condiciones, independientemente físicas, fisiológicas, etcétera. Hoy está pasando, por ejemplo, con la vacuna, que se están dando cuenta, que las personas negras son de las que más síntomas agresivos han tenido, en algunos casos, o en algunos estudios que se están llevando a cabo. Entonces, creo que el punto de esto es darnos cuenta, de cómo necesitamos diseñar cada vez para más personas. Eso es una discusión bien interesante, Fer, y eso lo voy a cerrar diciendo, que esto lo hemos discutido en semanas anteriores, de no somos iguales, ante la ley sí somos, y ojo, no estoy diciendo que no tengamos que serlo frente a la ley, necesitamos tener acceso a igualdad de posturas, y de privilegios, y de responsabilidades ante la ley, pero nuestras cualidades físicas son totalmente distintas, y aquí, por ejemplo, en la industria de la belleza, solo hay en el mercado, la gran mayoría de los productos en el mercado, son para personas que tienen piel blanca, y eso es importante que esté cambiando en esta representatividad de los productos. Es como el caso de Naomi Osaka, que también sacó una línea de productos, porque se dio cuenta que había un mito, que las personas negras no les da cáncer en la piel, porque su piel resiste más, se tiene esta preconcepción, y ella dijo, no es cierto, inclusive nuestra piel es más sensible, por temas de la melanina, y cosas que seguro yo no voy a poder explicar, pero el punto es que ella al darse cuenta de esta situación, pues decide sacar una línea de productos de cuidado para la piel, y me da gusto que cada vez más personas, pues que lo viven en carne propia, se encarguen de señalarnos al resto de, oigan, esto está pasando. Y lo interesante de este caso en particular, y por qué se metió en nuestra lista de curación, es porque se detectó un problema, y todo el conocimiento corporativo que ya tenía este emprendedor, lo terminó utilizando para crear esta compañía de nueva generación, que no se había preocupado por esos mercados minoristas, y pequeños, porque no le interesaban a estas compañías, y él diciendo, a mí sí me interesa, porque yo también tengo piel negra, y porque también veo el problema, así que decide resolverlo, y creo que ese espíritu de resolver, Fer, ese espíritu de tomar datos científicos, y dar un giro a la historia de las cosas en esa industria, es justamente el espíritu que debiera permear en cada una de las industrias, en donde en esta revista, voltean a ver, y ponen lo mejor de lo mejor que ha ocurrido en este año, por eso este número nos parece trascendental. Otro ejemplo, y este lo puse yo en mi casa de tendencias, en cuanto lo supe hace como dos o tres meses, ya no recuerdo por qué, es mucha información, sobre una escuela para niñas, que se llama Raikkumari Ratnavati, espero haberlo dicho bien, que además de ser una maravilla arquitectónica, y que en el sitio de Fast Company, lo van a encontrar también en esa categoría, de diseño arquitectónico, es tan increíble lo que hay detrás, que también está buscando este equity design, o este tema de equidad a través del diseño. Me parece una locura, primero el diseño es un diseño súper simple, pareciera como una mini versión de lo que sucede en los HQ de Apple, los headquarters de Apple que es circular, pero todo está diseñado para tener una multifuncionalidad, inclusive en el techo, es increíble como visualmente es exquisito, pero lo que pone con el statement de poder crear una edificación, que pueda permear por lo barato que es construirla, a lugares donde no llega la educación, y a los segmentos donde no llega, creo que es lo que importa de este proyecto, y sí, la verdad es que quedé fascinado Fer, y si el proyecto tiene un poder y una transmisión de empoderamiento, que definitivamente hace que las mujeres, y sobre todo en tempranas edades, tengan acceso a estos contenidos, y no sea su limitante económica la que sea esta obstrucción. Y lo que me importa también de este caso, es que van a unirse muchos proyectos, no es solo la construcción de un edificio o una escuela, sino también lo que va a convertirse en un futuro, que como parte de esto se van a construir tres edificios en total, entre ellos algo que se conoce como el Centro Kian, en donde también va a incluir inclusive una cooperativa de mujeres, donde los artesanos y artesanas locales van a enseñar a las madres técnicas de tejido, de bordado de la región, es decir, es un ecosistema, y eso es lo que me gusta de esto, es algo sistemático, no nada más es, bueno, vamos a poner aquí una escuela bonita ya para que los niños puedan ir a la escuela, es pensar en cómo afecta y cómo este edificio se convierte en un punto de encuentro, en un hub, en un lugar en donde pueden aprender, no solamente las personas que van a ir a la escuela de primaria a secundaria, sino también todos los que están alrededor, las personas, los padres de estos niños o niñas, eso me parece maravilloso. Me encanta, tienes toda la razón, de hecho, en una entrevista que se le hace a Diana Kellogg, que es la arquitecta detrás de este proyecto, toma elementos femeninos de las culturas locales, que en este caso el símbolo de fuerza son estos círculos, y son tres óvalos que representan el poder de la feminidad, y el infinito, y con esto replican en el paisaje toda esa comunidad, por lo tanto tienes razón, el centro Guián va a ser un tema importantísimo, va a tener un tema de exposición de arte, una biblioteca y un museo, con este objetivo de brindarle al ecosistema y a la cooperativa de mujeres y artesanos locales, también la exhibición y la fuerza, y sobre todo inspirar a estas 400 niñas que están en el umbral de pobreza, como gracias a la alfabetización, gracias al cuidado y las creencias locales y sus habilidades artísticas, el mundo puede cambiar para ellas, me parece fascinante. Pero hay un tercer proyecto que tú y yo cuando lo vimos dijimos, órale, esto está cambiando, la verdad tú y yo somos muy críticos, lo que le ha pasado a la industria del calzado en todo el mundo, y cada vez que vemos, no sé, unos zapatos tradicionales de piel, solo porque se ven lindos, pero son incómodos, y tú cuando llegabas de una junta en tu casa, en este mundo donde la pandemia no había llegado, tirabas esos zapatos y te ponías tus chanclas, siempre decimos que absurdo, solo por lucir bien te pones esos zapatos, cuando había toda una carrera tecnológica en el tema de diseño de sneakers y compañías como Nike, que venían probando en laboratorios performance, este proyecto es un proyecto también de inclusividad y diseño, que se llama Nike Go Fly Easy, que es, ¿se acuerdan? es como un tenis que está como fragmentado a la mitad, como que si se abriera, y tú te los pones y se cierra como si fuera un velcro, sin necesidad de atarlos, sin necesidad de que te entren apretados, es una manera tremendamente sencilla de portarlos, y una vez que los tienes puestos, como se encapsula tu pie para cuidarlo, sin utilizar siquiera las manos, estas zapatillas, si revolucionaron la manera en como concebíamos, que se ajusta un tenis a un pie, y porque es inclusivo, justo por lo que estamos comentando, que la mayoría de las veces diseñamos para personas que por ejemplo, tienen sus dos brazos, sus dos piernas, pero pues no siempre es así, en este caso, si tú tienes alguna discapacidad en tus brazos, o en la espalda, no sé, que te impide agacharte a hacer algo que pareciera tan sencillo, como abrocharte las agujetas, pues para eso está pensado este tipo de diseños, en donde no requiere este esfuerzo adicional, que quizás para quienes estamos completos, dices, ay, pero no es ningún esfuerzo, pues sí, pero pensemos en cierto tipo de discapacidades, en donde es toda una odisea, entonces el que solo metas tu piecito y te ajuste, ya es parte de este nuevo diseño, que me recuerda a mí a un proyecto, que también encontré, es un proyecto brasileño, y es de una marca de ropa, que está pensada para todo tipo de discapacidades, por ejemplo, insisto, si no tienes algún miembro, si tienes algún tema de movilidad, un impedimento, esta línea de ropa está pensada para eso, y de verdad, cosas tan simples como que una chamarra, en lugar de tener un cierre, tenga velcro, o otro tipo de materiales, hace la diferencia, y me parece increíble que Nike lo está haciendo, ojalá también Nike considere, no solo tener este tema de inclusión, y de equidad, o de busca de este equilibrio, no solamente en los tenis, sino también lo mueva también a su línea de ropa. Totalmente, y solo para cerrar, tecnológicamente tuvieron que desarrollar una bisagra biestable, que permite que se mantenga firme, tanto en la posición abierta, como en la posición cerrada, a esta cosa le pusieron el nombre de Tensor Nike Go Fly Easy, que entra como una tecnología, que no había sido desarrollada antes, y que ahora sí está presente, y creo que vamos a ver una generación de sneakers, donde la inclusividad es importante. Este proyecto me emociona mucho Fer, porque habla de comercio electrónico, pero sobre todo, en la categoría de muebles. Tú y yo, hemos estado, pues yo creo que en los últimos 6 años de nuestras vidas, moviéndonos al menos 5 veces de casa, es impresionante la cantidad de casas que hemos vivido, y cómo hemos visto la funcionalidad de los muebles, y lo desechable que se han vuelto los muebles. Hay una compañía que se llama ZZ Dricks, que hace justamente este planteamiento, y dice, a ver, el diseño de muebles, sí, ok, debe ser hermoso, ya, palomita, pero debemos regresar a las bases del diseño, para que sea funcional, tenga un periodo de vida largo, y pueda, sobre todo, volver a tener revidas, adaptarse a nuevos momentos de uso, de ese mueble o dispositivo, y permitir a una nueva generación de diseñadores, poner nuevas ideas de diseño en el mercado. Justo ahora estamos brincando a la categoría de Sustainability Design, ya dejamos atrás Equity, y me llama la atención de nueva cuenta, este proyecto no es un proyecto que nace este año, es un proyecto que también se ha venido cocinando, y es interesante, porque, porque eso nos habla también de los procesos mismos de innovación, en donde esto lo vienen ellos trabajando desde el 2014, y hasta hoy 2021, es cuando comienzan a hacer sentido en el mercado, cuando la gente comienza a decir esto, se empieza a dar cuenta de estas necesidades, de decir, ya no quiero que el mueble me dure un mes, quiero que me dure más tiempo, pero al mismo tiempo quiero que sea lo suficientemente responsivo, para irlo adaptando a mis necesidades, y eso es de verdad, pues el diseño aplicado en algo no solo estético, sino también funcional, y que tenga, insisto, esta responsabilidad, esta capacidad de adaptarse, porque a veces un mueble, a lo mejor lo querías tener de buró, pero luego lo quieres tener de tocador, y luego quieres que sea una mesa, y cosas que ahora que nos mudamos, también nos dimos cuenta. Es que fíjate que aquí tú y yo hemos discutido esto, y puede aplicar para cualquier modelo de negocio, prácticamente todas las compañías están hechas, para que les compres una vez, y luego les recompres, y este tipo de proyectos, estas compañías dicen, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que diseñar cosas que se echan a perder, y que hay que tirar? Ella tenía, la fundadora y diseñadora, tenía un dato muy fuerte, los norteamericanos arrojan anualmente, solo los norteamericanos, 12 millones de toneladas, de muebles desechados al año, o sea de, ay no me gustó mi sala, la tiro, ¿sabes? Hacen estas como ventas de garage, y como nadie las compra, porque es una sociedad de consumo, la tiran, 12 millones de toneladas, y ella decía, ¿por qué en nuestros modelos financieros, siempre damos un tiempo de vida corto, diseñamos por un tiempo de vida corto, para que entonces los financieros, se pongan felices, porque van a regresar a nosotros en dos años, verdad compañías tecnológicas, verdad compañías de teléfonos móviles, creo que llegamos a un punto Fer, donde ya no estamos pensando en tirar, estamos pensando tener una larga vida del proyecto, o de este dispositivo, creo que ZZ Driggs lo logra, yo no lo tenía en mi mente, en tu radar, y yo no voy a leer el manifiesto, si tienen la oportunidad de leer el manifiesto, léganlo, voy a leer solo un pedazo, dice, manifiesto ZZ, somos estudiantes de sostenibilidad, solo continuamos dándonos cuenta, del impacto, de los muebles inviables, y rápidos en el planeta, y las personas, y aceptamos que debemos actuar ahora, tenemos una reverencia profunda, y constante, en la expansión de los creadores, y artistas que nos precedieron, quienes crearon obras majestuosas, y objetos divinos, como de los cuales, tienes siglos de antigüedad, y aún siguen funcionando, sentimos una exaltación silenciosa, al rodearnos de obras de arte utilitarias, que nos abrazan con su historia, y amor silencioso, y se nos sumerge en este humilde resplandor, cierro, es una postura, donde están dignificando al artista y creador, pero también dignificando, lo que ese artista y creador, con los materiales, puede darle una larga vida al proyecto, la verdad es que necesitamos cada vez, replantear el capitalismo, con miras a no un consumismo absurdo, de tomar, usar y tirar, sino de tomar con conciencia, usar a largo plazo, y luego tal vez, lo llevas a un periodo de reciclaje, o de reutilización, o de compostura, etcétera, que prolongue la vida de ese mueble, lo cual me parece fascinante, que ZZ Drinks, sea uno de los proyectos importantes, en su sustentabilidad. Ahora vamos a las categorías, como tradicionales, de este listado, tenemos a Design Company of the Year, que es la compañía de diseño del año, algo que se llama Local Projects, Local Projects, es un estudio de diseño, de experiencias, que conectan tecnología, con cosas que ocurren en el mundo físico, lo cual es increíble, ellos pusieron su primera, su primera iteración en Nueva York, igual es una compañía vieja, ya es una compañía de décadas, pero ahora que, la verdad, de estas experiencias inmersivas, donde estás jugando con pantallas, donde un movimiento frente a una pantalla, hace algo en el mundo físico, ellos han venido trabajando con CEOs, y integran, eso me encanta, como en esta disciplina, se está integrando tecnólogos, desarrolladores, diseñadores, de experiencias de usuario, etcétera, para volver, y crear experiencias evolventes, es casi de metaverso ampliado, ¿sabes? Y eso, les está dando, un tracking muy importante, porque es tecnología creativa, y diseño físico integrado, y creo que se llama, Local Projects Studio, échenle un vistazo, de todas maneras, en el podcast, vamos a poner todo este listado, de compañías, para que puedas darle click, y ver el trabajo de todos ellos, pero a mí me encanta, este tipo de proyectos, que trascienden a la tecnología, pero nunca descuidan, la parte de diseño y experiencia, me vuelven loco, hay un tema que encontré, Fer, que tú misma, ya lo hablamos en este podcast, cuando hablaste de Miselio, ¿te acuerdas? Los que utilicen, los que recuerdan ese pedazo del podcast, y de este sueño, sí, además también está incluido, nuestro reporte de tendencias, te voy a leer algo, de Dori Tunstall, que es un, ella es, es de Ontario, del Ontario College of Arts and Design University, y dice, Miselium, o Fungi, son, los mejores diseñadores del universo, y expone esto, Mientras más aprendo del diseño centrado en los humanos, estoy fascinada, no solo con la propiedad material del Miselio, sino de la fascinante biofabricación, biomimetismo, y racionalidad, en la forma en como interactúa, con el 92% de las plantas, e inclusive, en las tripas humanas, como proceso de fermentación, y también en el pan, en el queso, o en el vino, Miselio, es el mejor sistema de diseño, y necesitamos aprender muchísimo de él, creando condiciones, para, para todo lo que nos rodea, y esto, este concepto, esta frase Fer, a mí me conmovió, porque justamente hemos discutido, después de tu sueño, lo importante que es comprender a la naturaleza, y este diseño que ha pasado en cientos o millones de años, en desarrollarse, y que hemos ignorado, por ignorantes, de todo este conocimiento, que tiene la naturaleza, y los hongos, el mundo fungi, tiene una cantidad de conocimiento, que no hemos extraído, bueno, ahora vamos a, el ganador de la categoría de producto, y es Polestar 2, o 2, que, para quien no sepa, que es Polestar, es una marca de, autos, por decir, si no, hace diferentes tipos de coches, y autos, y se independizó recientemente, porque pertenecía, a otro conglomerado, y es interesante, porque, creo que es de los pocos, productos, en este caso, vehículos, que si podrían hacerle frente, por ejemplo, a un Tesla, ¿no? Totalmente, de hecho, ojo con Polestar, porque, este Polestar, que nace, totalmente eléctrico, no solamente le está convirtiendo, a Tesla, sino que además, Google ha estado muy metido, en el proyecto, ellos han estado, colaborando abiertamente, con Google, para desarrollar, de manera, orgánica, en el sistema operativo, del auto, una interconexión, con todos los productos, que tengan como sistema operativo, todo lo de Android, por ejemplo, y eso, me gusta, porque todavía, la industria de los autos, no está, tan conectada, desde el seno, te dan una entrada, pequeña, y es como, si conectas, sintonizan, tu teléfono móvil, pues hay una app, que identifica tu teléfono, pero no, aquí el auto, desde cero, está pensada, para estos ecosistemas digitales, y la verdad, es que, en términos de auto, es un coche coupé, no es una camioneta, esto cuesta, 45 mil dólares, que viéndolo, desde el punto de vista, económico, no es tan caro, o sea, cuidado con este modelo, puede convertirse, en un proyecto, súper popular, en la categoría, de coches eléctricos, porque está, mucho más barato, que un Tesla, y tecnológicamente, no, de hecho, en algunos aspectos, superior al Tesla, si, también nos habla, como de poco en poco, si vamos viendo, una democratización, en este tipo de tecnologías, que evidentemente, todavía no son, 100% asequibles, para toda la población, pero que ahí se ve, la disminución, del costo, de la tecnología, así que, ahí está ese producto, ahora vamos a, retail innovation, y aquí vamos a hablar, o sea, como que, cuando piensas retail, piensas justo, en el supermercado, o ya, en la tienda, ¿no? Bueno, al menos, en mi cabeza, eso pienso, cuando hablamos de retail, aquí vamos a hablar, de algo que se llama, stack market, que sí habla de retail, pero desde el tema, de los contenedores, desde la transportación, de estos productos, si, todo el mundo ya, tienen en su mente, un contenedor, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, muchas, diseñar, como lugares de alitas, y hamburguesas, donde utilizan, contenedores, pero no hacen, una edificación, con cemento, y ladrillos, ¿no? Son contenedores, donde se transportan cosas, en el comercio marítimo, ellos están utilizando, estos contenedores, y abrieron, este stack market, pero ojo, más allá de verlo como, ay, ese diseño, ya lo vimos, es como, sí, ok, están reutilizando, algo que hemos visto, pero, ¿qué genética de diseño tienen? Primero, el stack, ciertamente, es un mercado, donde tú puedes, este, comprar una micro cervecería, o sea, una cerveza, hasta cosas de mercado, pero, adentro del mercado, en una parte importante del mercado, también es una exhibición artística, y también expone cosas locales, y también está la semana del pescado, y al otro día, está la semana del podcast, es decir, no solo es ir al mercado, sino conectar con el ecosistema local, de pequeños comerciantes, que no tienen acceso, a rentar, o contratar, o construir, un stock en ese mercado, pero que se les abre la oportunidad, como un pequeño mercado pasajero, a ciertos momentos, y ciertos mercados, lo cual, ellos no están colocando un mercado, están creando una comunidad, que están inspirando, en un espacio público, contemporáneo, llena de conexión, y de cuidado local, cosa que, por ejemplo, cuando volteas de repente, a ver lo que está pasando, con Walmart, y su concepción de mercado, pues dices, mano, estás totalmente alejado, de las cosas, que ya vienen ocurriendo, en Indie, y este stock market, es el ejemplo claro, de lo que puede lograr, ser un nuevo mercado, ahora vamos a una categoría, ahora vamos a una categoría, que me gusta mucho, que es user experience, y aquí está, Microsoft Mesh, Microsoft Mesh, es una cosa, que te ayuda, a potenciar las experiencias, en realidad mixta, y creo que esto, también es muy interesante, porque, pues convergen, cosas, que siempre hemos pensado, la holografía, y todo esto, que parecía de ciencia ficción, que hoy se hace realidad, creo que, es una plataforma, que ha venido Microsoft, y ojo, casi nunca hablamos de Microsoft, porque, se los confirmo, Microsoft es una compañía, de porquería, perdón por decirlo, pero se comportan, en todos los aspectos igual, aunque sonrían mucho, esto si tengo que decirlo, en este proyecto en particular, si han dedicado años, de estudio, y de investigación, y desarrollo, al interior de Microsoft, por encima de muchas, de las ideas, que ellos tenían, y que no dejaban pasar, y lo que están haciendo, es gracias a los, a los HoloLens, estos lentes, de realidad virtual, que te puedes colocar, poder crear hologramas, que permitan interactuar, productivamente, con avatares, con modelos de diseño, construidas en Azure, que es una plataforma, de cómputo, en la nube de Microsoft, entonces imagínate, para ponerte un ejemplo, que tú eres un diseñador, de autos, eres un diseñador industrial, y que tú estás trabajando, en tu estudio, con esta tecnología, entonces tienes, unos lentes, la plataforma se llama, Microsoft Mesh, y tú, creaste el diseño del auto, y entonces tienes, una reunión, con otro equipo, que está en Seattle, y otro en Tokio, y otro en China, donde se están poniendo, de acuerdo, en quién construye, qué parte del auto, y entonces, pueden ver el auto, en realidad virtual, y estar en la misma reunión, que tú, inclusive, alterando, viendo medidas, haciendo ajustes, esta colaboración, que antes no se podía, porque mandábamos, documentos planos, en dos dimensiones, en internet, ahora puedes trabajar, con estos documentos holográficos, con estos, estas, pues ya representaciones, casi físicas, de ese producto, lo cual, acelera, y en términos de experiencia de usuario, es exquisita, la verdad, es que, lo lograron muy bien, y el premio de diseño, se lo lleva ahí, ahora vamos a una categoría, que es, local, regional, de Latinoamérica, porque, a veces nos reclaman, de que solo hablamos, de otros países, pues no, aquí no, aquí, hablamos de todos los países, y hay un proyecto, que yo he estado siguiendo, que de hecho, este proyecto, ha ganado muchos premios, también estuvo, mencionado, por la revista, Design Week, de hecho, le hicieron un estudio de caso, bueno, ha estado, como que girando, en todos estos temas, de innovación, y en todos estos revistas, premios, y es el proyecto, de Waterlight, que es un proyecto, de Colombia, y, ¿qué es esto? Pues, un dispositivo, que crea energía eléctrica, utilizando agua salada, agua de mar, es una cosa hermosa, y de verdad, vamos a dejar los links, del, por ejemplo, del video de estudio de caso, es, es una joya, o sea, cómo fue construido, la co-creación, que al final, eso también es parte del proceso de diseño, no nada más diseñar y decir, ah, yo aquí voy a diseñar para estas personas, de manera colonialista, sino, cómo incluye, si de verdad atiendes, una necesidad particular, y que, además, esta generación de luz, puede durar hasta 45 días, con medio litro de agua salada, y esto lo logra, gracias a la ionización, de los electrolitos, que están en el agua salada, y lo convierte en magnesio, en el interior, para generar electricidad, es increíble, o sea, es un dispositivo, súper interesante, que hizo, Edina Energy, en Colombia, y ganó el premio, como mejor diseño, Best Design, en Latinoamérica, felicidades a los colombianos, por llegar a este salto, Fer, y podemos pasarnos, horas y horas, hablando del resto, de categorías, es que es impresionante, el número de cosas, que están ocurriendo, podemos hablar de, Herman Miller, y su premio de Workplace, por este espacio de trabajo, el 0E1, o OE1, también las apps, y games, que tuvieron su categoría, y ganó algo que se llama, Earth Speaker, que tú, en algún momento, me lo enseñaste, y es este como, permites que la naturaleza, hable y deje algo ahí, o hablar de diseño gráfico, y Home, Colgate Palmolive, hizo un, un este, cepillo, un cepillo, de dientes eléctrico, y muy inteligente, que se conecta con apps, y escanea tu boca, también en educación, Marta Edu, hizo, ganó el premio de educación, sobre todo, focalizada en la innovación, y desarrollo de herramientas, educativas, educativas para niños, en innovación, H&M, se llevó también Loop, en Retail Innovation, este programa, que permite que, tú lleves ropa, y le den un reuso, un Loop, entran a Loop, o se conviertan en materiales, para sus prendas, ya sé que vamos rápido, solo me quiero regresar, tantito a Marta Edu, lo interesante, Marta Edu, es que este tema educativo, no es para niños normal, es para niños, o sea normal, entre comillas normal, sino para niños, con discapacidad auditiva, por eso le dieron el premio, está increíble, también está, lo que ganó Virgin, con su Hyperloop, en Mobility, en tema de Mobility, pero yo quiero poner, y con esto vamos a cerrar, esta revisión, que hicimos de la revista, sobre una compañía, que me sorprendió, y tal pareciera, que es la maduración, hace, ya tiene seis años, cinco años, que vimos, que el interior de Google, estaban planteando, una nueva filosofía, de diseño, inclusive, todo este pensamiento, de cómo ellos, estaban procesando, el pensamiento, de diseño, el interior de Google, ya no le llaman, design thinking, le llaman distinto, y empezaron a crear, todo un área, que redefiniera, el diseño de Google, finalmente lo logran, Google se convirtió, en una de las compañías, de diseño del año, así que felicidades a Google, y te das cuenta, que están presentes, en múltiples categorías, en Retail Innovation, ganaron con Shop the Art, en Product, ganaron con 2020 Pixel Cases, en Social Good, con Black Own Friday, y Crisis Contract Simulator, que además colaboraron, con Trevor Project, en Workplace, hicieron el Google Meet Hardware Series 1, el Finance, estuvieron en Google App Pay, en Experimental, en Project Guideline, Mobility también, Project Guideline, y creo que Fer, que tú tenías además, una, algo que no está dentro de la revista, pero que a ti, encontraste una postura interesante, de Google, respecto a impacto ambiental, sí, justo hace, hace poco, Google lanzó, algo que se llama, Google Sustainability, es decir, no es que lo lanzó apenas, sino lanzó las actualizaciones, del 2021, y lo que hay, en estas actualizaciones, son nuevas funcionalidades, para luchar contra el cambio climático, y evidentemente, siempre empiezan con el mercado, de Estados Unidos, y Europa, y luego ya se van extendiendo, a todas las regiones del mundo, en donde están presentes, pero es interesante, porque me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que agregaron en Google Flights, que es esta herramienta, que te permite buscar vuelos, pues más baratos, o encontrar el mejor precio, de un vuelo, ahora ya trae una notita, que es Eco Certified, que es como una certificación, y es una hojita, de color verde, en donde los vuelos, que están marcados, con esa hojita, pues contribuyen, o al menos, son los vuelos, menos contaminantes, entonces, eso es interesante, porque ahora, que tú ya estés decidiendo, pues a lo mejor, no nada más, te decides por el precio, sino también, ya te vas a comenzar, a ver este tipo, de certificaciones, o checks, que dices, híjole, cuesta, no sé, 10 dólares más, pero, pues es menos, contaminante, y quizás ahí, ya haya otro tipo, de decisiones, y también, en el tema, de Google Maps, que también, seguro, hemos utilizado, es esta herramienta, donde puedes ver, como los mapitas, para cuando vas en auto, o caminando, o en diferentes transportes, bueno, pues ahora, te manda rutas, no solamente, la más rápida, sino las rutas, menos contaminantes, entonces, te dicen, mira, aquí vas a llegar, en tanto tiempo, y tu eficiencia, de gasolina, va a ser, más, mucho más rendidora, o menos contaminante, que si te fueras, por la ruta tal, entonces, creo que este tipo, de nuevas, pues, funcionalidades tecnológicas, puede ayudar, para que tomemos, mejores decisiones, porque igual, a veces, no sabemos, o sea, yo no tengo idea, cuánto contamino, de aquí, a qué distancia, y creo que esto, nos puede ayudar, a visibilizar, este tipo de cosas, y en la parte, ya más empresarial, también, Google, ha tomado, pues, medidas, para reducir, el impacto, de la actividad tecnológica, de las empresas, como por ejemplo, Weirpool, Etsy, HCBC, Unilever, Salesforce, o estas grandes, y lo que estás haciendo, es tratando, de ofrecerle soluciones, en la nube, más limpias, entonces, también, cuando tú contratas, un servicio, de Google Cloud, en las opciones, te viene, qué lugares, y tienen, en esta contratación, de recursos, en la nube, la menos daño, sobre todo, de emisiones, de carbono, pues, felicidades a todo, el equipo de Google, porque ya se ve, el poder de diseño, y esta fue como, la reseña, de lo que sucedió, con Fast Company, Innovation by Design, los que quieran ver, todo lo que escribimos, de este número, y además, poder tener acceso, a la revista, les dejamos las ligas, justo en el post, que vamos a publicar, en la Black CI, tú te metes a, blackci.rocks, y lo puedes encontrar, en total, fueron 599 ganadores, de 37 categorías. Estás escuchando, Creative Talks Podcast. Los seres humanos, siempre hemos soñado, con crear seres artificiales, que encarnen visiones, idealizadas, de hombres y mujeres, adecuados, para ser compañeros, tan perfectos, que incluso, nos veamos tentados, a enamorarnos de ellos. Películas de ciencia ficción, como Blade Runner, Lars and the Real Girl, Her, y Ex Máquina, exploran el advenimiento, de las relaciones, humano-máquina, y en los últimos años, la realidad, se ha encontrado, con la ficción. Los recientes avances, de la tecnología, han desencadenado, visiones transhumanistas, de una posibilidad, realista, de tener una pareja, amorosa, robótica, en un futuro próximo. Parece evidente, que si la unión romántica, ya no se limitará, a los representantes, biológicos, de nuestra propia especie, esto trae consigo, una transformación, significativa, de la condición humana, actual, en cuanto, a nuestra vida romántica, y nuestra necesidad de amor. ¿Es tu primera vez? ¿Es algo como yo? Nunca querrás un hombre real, de nuevo. Hoy tenemos asistentes virtuales, como Asuma Hikari, de Gatebox, que a diferencia, de Siri o Alexa, ofrece un servicio, de asistencia, digamos que un poco, más cercano. Tanto, que en 2018, un hombre de 36 años, llamado, Akihiko Kondo, se casó, con una de las versiones, de Asuma Hikari. Y qué decir, de las aplicaciones, impulsadas, por inteligencia artificial, y aprendizaje automático, que está normalizando, el tener un compañero virtual, de inteligencia superior, que no solo puede ayudar, en nuestras actividades diarias, sino que también, puede desempeñar, el papel de un amigo, o algo más. Sin lugar a dudas, el establecimiento, de relaciones simbióticas, con robots, podría tener como consecuencia, la resignificación, del amor, y el desarrollo, de un nuevo tipo, de sentimientos amorosos, entre los cuales, podrían estar, Amor computado, Amor predicho por algoritmos, Amor virtual, la desmaterialización, de las relaciones románticas, y carnales, Amor robótico, seres artificiales, sexo, y sentimientos románticos, Amor fluido, la total liberación, de las relaciones, y sus prácticas, Al final, la pregunta, que queda en la mesa es, ¿cómo queremos, que evolucionen, nuestras relaciones, con los robots? Para más información, visita, blackci.rocks, nos vemos en el futuro. Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo, e Imelda Sheffer, conectan los puntos, más complejos, de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera, y administración, en, Conectando Puntos Podcast. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast, en el que hablamos, de economía, psicología, finanzas, sociología, y básicamente, cualquier área, del conocimiento, que nos ayude a tratar, de entender, este pequeño, y loco mundo, que llamamos sociedad. Conectando Puntos, un podcast, de Black Creative Intelligence, presentado por, CESC Consultores, Conectando Puntos, disponible, en todas las plataformas, donde escuchas podcast. Radar, hemos activado, el radar, de tendencias, de la Black Creative Intelligence, y te traemos, la tendencia, que más nos llamó, la atención, Radar. Y bueno, ya hablamos mucho, de tecnología, de innovación, lo cual está perfecto, pero ahora vamos a pasar, a un tema, mucho más social, y cultural. Un estudio, de un centro, de investigación, que se llama, Pew Research Center, que está en Estados Unidos, hizo un análisis, en donde reportó, que una gran proporción, cada vez mayor, de adultos, estadounidenses, están viviendo, sin cónyuge, o pareja. Esto quiere decir, que cada vez, hay más personas, que no están, pues, contrayendo, matrimonio, inclusive, ni siquiera, vivir en unión libre, o como se diga, sino, simplemente, han decidido, estar solos, y estos porcentajes, cada vez, van en aumento. Lo que, ellos encontraron, en este censo, es que, en 2019, aproximadamente, cuatro, de cada diez adultos, de entre 25, a 54 años, no tenían pareja, es decir, no estaban casados, ni vivían con una pareja, y esta proporción, ha aumentado muchísimo, desde el 29%, en 1990, o sea, esto es, un dato, que para mí, me parece, pues, que nos habla, de los tiempos, que estamos viviendo, y de esta idea, que ya hemos platicado, en otros podcast, sobre uno, que la gente, está cambiando, sus preconcepciones, sobre lo que significa, tener familia, o no tener familia, visto desde, el punto tradicional, de lo que se esperaba, de una familia, que es, papá, mamá, hermano, hermanita, como esta foto clásica, y también, creo que, a mí, lo que me llama la atención, es, cómo nos estamos comportando, ante una sociedad, que cada vez, está más soltera, por decirlo, de alguna forma, es decir, está como, no sé si llamarlo, discriminación, porque es una palabra, muy fuerte, pero si esta, ver mal, o este recelo, de ver a la gente soltera, como si fuera algo malo, y como eso, hoy está cambiando, no, o sea, creo que, todos estamos ahí, en el entendido, que hubo tiempos, en donde, no estar casado, a cierta edad, como, qué, que, pues, que estás enfermo, que te pasa, o, que, que, que tienes de mal, como que estás descompuesto, y, 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 mi, creo que, mi curiosidad, va justo hacia, cómo va a cambiar nuestra creencia, de las personas, que deciden, estar sin pareja, es que, sabes, Fer, aquí se me vienen muchas cosas, que conversamos en la semana, primero, el Big Data, ya no estamos observando Big Data, ahora estamos viendo Small Data, y este Small Data, tiene que ver con estos comportamientos culturales, que no están siendo registrados, por la data, sino que están intrínsecos, en los comportamientos, humanos, en la parte antropológica, de los humanos, y, creo que, esta resignificación, de la familia, Fer, ya es, o sea, es un hecho, tú y yo, somos parte de esa resignificación, somos una pareja, que, no creemos en el Estado, o sea, el Estado no está lista, para nosotros, por lo tanto, algunos documentos, no es importante, o sea, no podemos dar un paso, porque el Estado no lo protege, no entiende el estilo de vida que llevamos, legalmente, no está entendiendo lo, financieramente, no está entendiendo lo, y, ahora imagínate las nuevas, las nuevas parejas, hombre, hombres, mujeres, mujeres, o las nuevas que va a haber hombres robots, ¿sabes? Este nuevo salto del entendimiento, de qué significa crear un círculo familiar, ha roto, todo el status quo, de lo que considerábamos como familia, y si necesitamos hablar de eso, porque ya, es un dato importante, del número de personas, que están optando, por romper el status quo, de lo que es una familia, para rediseñarlo, y crear algo nuevo, que funcione, con los fines personales, y grupales que tengas, pero que definitivamente, está cambiando la estructura, de la sociedad, pero creo que justo, ahí es donde está la diferencia, entre esto que comentas, y lo que platica el reporte, que es, el tema de, tú y yo decidimos, estar juntos, pero esto está enfocándose, en las personas, que deciden, estar totalmente solos, ¿no? Sí. y que esta población, se está integrando, de dos tipos de personas, las que estuvieron, en algún momento, casadas, y que se divorciaron, o enviudaron, y por otro lado, personas que, desde siempre, han estado solteras, y que así lo decidieron, y que al parecer, así va a seguir siendo, ¿no? Y eso creo, que es muy interesante, porque, pues podríamos, y el reporte lo hace, pues especular, sobre, a qué se debe, todo esto, ¿no? El tema, por un lado, de que la gente está, justo como menciona John, dejando de creer, en el matrimonio, como la figura, para poder crear, una familia, y también, como esta parte, de primero explorarse, o sea, vean el rubro, de las edades, o sea, no es gente, digamos que tan joven, no son como, de los veinteañeros, sino es gente, que está ya, en el rubro de edad, de veinticinco, a cincuenta y cuatro años, pero que, dijeron, es que, yo lo que quiero, es disfrutarme a mí, aprender de mí, y creo que eso también es, o sea, me parece una decisión, súper, no solamente válida, evidentemente, sino también, súper maduro, porque es como, oye, yo prefiero estar solo, y igual tengo, encuentros, parejas, pero no me estoy, enganchando con uno, y creo que las generaciones, podrían, más grandes que nosotros, podrían verlo, como esta falta de compromiso, de la que se nos ha señalado, pero yo, más que falta de compromiso, lo veo, más bien, con un buen compromiso contigo, de decir, yo estoy primero, me gusta así, y pues así disfruto mi vida, ¿no? O sea, por eso digo, que va a cambiar, el concepto de familia, o sea, creo que hoy, puede, la familia, no necesariamente, va a estar integrada, de dos o más personas, sino, pues tú puedes ser, tu propia familia, o sea, y creo que, sé que ahorita, zona raro, pero creo que se va a comenzar, a convertir en algo, pues, pues algo popular, porque ya lo es, sí, yo coincido contigo, o sea, cuando me refería, del cambio de tuyo y mío, es, es claro, que son dos comportamientos distintos, pero son el mismo grupo, es decir, tanto tú y yo, como esa persona sola, que está decidiendo, ha roto la estructura familiar, tal cual, yo recuerdo que, cuando hablábamos de sociedad, todo el mundo hablaba, del seno de la familia, de cómo la sociedad, está construida, a partir de la familia, de hecho, hay asociaciones, que se dedican, solo a eso, ¿no? Tenemos asociaciones de familia, que tienen un gran presupuesto, para promover, no a la familia, la verdad, honestamente, están promoviendo, un nuevo círculo de consumo, que garantice a la sociedad, que eso es un dato importante, porque justo hay otra parte, del reporte, que me llama la atención, John, y que, de cierto modo, también me preocupa, en este reporte, en promedio, los adultos, sin pareja, tienen peores resultados económicos, que los adultos con pareja, y esto, pues, seamos honestos, o sea, muchas veces, los matrimonios, no estoy diciendo que todos, o sea, si tú no eres, pues no, no te cuentes en esta observación, pero muchas veces, el casarte con alguien, era justamente para, pues, como que sustentar, tu tema económico, tu tema de, yo solo no lo voy a lograr, voy a necesitar a alguien, que me ayude, me apalanque, y está bueno, o sea, no estoy diciendo que eso sea malo, pero, pero creo que también, esto, esto nos muestra, o sea, hay una categoría, o una variable, que ellos llaman, como financieramente vulnerable, y justamente, los adultos, que no tienen pareja, pues, están peor calificados, en esta variable, no sé si esto va a cambiar, conforme vaya pasando el tiempo, donde se logre, como que, incluso, aunque tú estés solo, logres tener, un buen sustento económico, financiero, pero lo que es interesante, es esto, o sea, es como que, bajo estos reportes, salen las verdaderas razones, quizás, por las cuales, la mayoría de la gente, se casaba, y que además, el sistema está diseñado así, me parece interesante, hacia dónde va a evolucionar, me parece interesante, también, la consecuencia, que va a tener eso, o sea, la desaceleración poblacional, en ciertos segmentos, educados, o sea, esto también, tiene que ver con, esta generación, tuvo mucho más acceso, a la información, que la generación, pasada, y que por lo tanto, pudo validar, nuevos modelos de vida, o nuevas hipótesis, en lugar de seguir, lo que sus papás hicieron, entonces, creo que aquí, ya está la ruptura, estamos viendo datos, de una sociedad, que se rompió, y no digo que es para mal, en este caso, es como para, wow, para bien, y ahora es, que va a provocar eso, desaceleración, este, en términos de población, desaceleración, en términos de consumo, o sea, vienen consecuencias, de una sociedad, mucho más ordenada, a un consumo, responsable, y no una hiperexaltación, de consumo y tira, que es justamente, lo que venimos hablando, toda la hora, en el podcast, esta revista, premiando, a compañías, que están cambiando, los modelos, porque la sociedad, ya cambió, estas pequeñas señales, nos dan, para poder decir, que hay todo, un nuevo juego, social, económico, político, y no todos los actores, están entendiéndolo, media, todos los contenidos, que estamos viendo, series, videos, media, esta ocasión, en esta sección, no les vamos a recomendar, un contenido en particular, sino una nueva plataforma, si, ya sé que van a decir, oye, pero ya tengo 80 mil cuentas, en 80 mil plataformas, pero les prometo, que esta no tiene, ningún desperdicio, se llama, waterbear.com, o dot com, y es como el Netflix, así lo voy a describir, como el Netflix, de los contenidos, pro cuidado del planeta, vas a toparte, con documentales, con series, que apuntan, y que sensibilizan, sobre las cosas, que están pasando, en el planeta, incluso algunos, abordan, algunos consejos, que tú puedes poner, en práctica, para ayudar, a minorar, este problema ambiental, que estamos enfrentando, hay muchos documentales, está el de Redress, The Future, que justo habla, de este modelo, de la ropa, y de cómo reutilizarla, híjole, no podría decirles, todo lo que hay, porque está llena, de contenido increíble, y además, aquí les va, la mejor noticia, de todas, es gratuito, es gratuito, lo único que necesitas, como en cualquier plataforma, registrarte, tu correo, tu nombre, normal, y está increíble, de verdad, increíble, me parece, así como ya, ahorita, quiero dejar de grabar, y ponerme a ver el contenido, sabes Fer, este tipo de ejercicios, yo lo celebro, porque, es que no te das cuenta, que un grupo de personas, en todo el mundo, decide unificar el esfuerzo, y crear un frente en común, donde el tema es, oigan, ya investigamos, ya invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos económicos, para gritarle al mundo, que pongamos atención en algo, y de repente, se escucha a lo lejos un grito, pero ahora que están, en bloque, sumados todos estos proyectos, para poder evidenciar, el estatus del planeta, que tenemos, la verdad es que, ahora solo nos queda a nosotros, tener acceso, entenderlo, y sumarte, a las ideas, a las hipótesis, al diseño, que si queremos lograr, de este planeta, que nos está gritando, oigan, estamos en las últimas, antes de que todo cambie, para siempre, y va a cambiar, Estás procesando, Creative Talks Podcast, y con esto, llegamos al fin, de las Creative Talks Podcast, Fernanda Rocha, me encanta, este, este episodio en particular, me encantó, porque abordamos, pues justo, temas, que hacen, que esto tenga sentido, ¿no? Que son los temas centrales, de los que nos encanta hablar, no porque en los otros episodios, no, pero en este, como que, si se sintió, toda la innovación, todo el diseño, y eso, me fascina, y me fascina, a ver este tipo de proyectos, me dan muchísima esperanza, y no, o sea, me entusiasma muchísimo, todo lo que está pasando, y que también, esta revista, haga este ejercicio, pues ayuda a visibilizar, cosas que, a veces desconocemos, y que sentimos, que estamos solos, o que igual, yo estaba trabajando, en un proyecto parecido, y te das cuenta, que alguien más, ya lo está haciendo, te unes, o sea, creo que, no es solamente la información, o la vanidad de decir, ay, pues, pues sí, porque siempre, pierden a los mismos, sino, tomarlo como un input, como fuerza, como decir, a ver, quiénes son estas personas, qué están haciendo, si yo estoy haciendo algo, unirme a ellas, no nada más, en esta forma pasiva, de consumir el listado, y ya, sino también, ser proactivos, y ver qué de esas cosas, podemos hacer, cuáles cosas, podemos incluso, comenzar a consumir, etcétera, creo que esto es mucho, una responsabilidad, también de quienes escuchamos, y hacemos este podcast, para poder poner en práctica, cosas que están ahí, y que a veces pensamos, que son muy complicadas, y la verdad es que, basta con tener iniciativa, y decisión, para poder lograrlo, entonces, ahí está, y me dio mucho gusto, estar acá con ustedes, ya saben, yo soy Fernanda Rocha, pueden seguirme, en redes sociales, como, yo también coincido contigo, Fer, creo que, de todos los podcasts, del año, cuando sacamos, estas tendencias, prácticamente, este número, esta edición, fue prácticamente tendencias, son estas señales, que nos están gritando cosas, y ahora depende, de ti, de cómo conectas, cómo las entiendes, cómo te involucras, qué decides ignorar, en dónde decides participar, de las cosas realmente, que pueden cambiarlo todo, y nos gusta, porque más allá de, hablar del presente, creo que este podcast, aunque no hayamos dicho futuros, habla mucho, sobre lo que sigue, y creo que hay que poner atención, en estas compañías, que están innovando, a través del pensamiento, del diseño, a través de las posturas, que tienen empresariales, y que están empujando, de poco en poco, a que las cosas cambien, yo fui, John Black, pueden encontrarme, como, arroba, John Black Bot, y Fer, como en cada edición, nos vemos en el futuro. Dixo presentó, Dixo presentó, Creative Talks, el podcast, en donde hablamos, de creatividad, innovación, medios, disrupción, y emprendimiento, con Fernanda Rocha, y John Black, por Dixo, la productora de podcast, más importante, de habla hispana, nos escuchamos, en el futuro. Black Creative Intelligence, presenta, untersíamos, etc., etc., Gracias.